Y llegó tu enamorado, quiero que sientas la dicha, vete, vete de mi lado Ay, amame, lléreme como yo te amo, va a gritar en mi vida, soy tu bien enamorado A bailar, 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 a bailar Que no se caiga el soñero, soy la quebra trabajada Ay, yo te aquí, yo llevo tu enamorado, quiero que sientas la dicha, vete de mi lado Ay, amame, lléreme como yo te amo, va a gritar en mi vida, soy tu bien enamorado Ven, a bailar, 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 a bailar Por la mañana, goza mi cara, cuando buscamos, agregando se me alquilan Y yo te llamo, me estás comiendo, no sé qué altura ya no te pido Que te concentra, porque te quiero, viene mi vida, aquel cielo Y yo te llamo, me estás comiendo, no sé qué altura ya no te pido